En datos estadísticos, el techo histórico de las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República era en 113, en lo que va de 2019 hemos ya presentado 160 denuncias relacionadas con los cinco ejes temáticos antes mencionados. Además, en algo que no se hacía con anterioridad, se han dado vistas tanto a autoridades ministeriales como autoridades administrativas, particularmente a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y además de fiscalías en el ámbito local, respecto a 360 personas, incluyendo 163 servidores públicos por causales de responsabilidad administrativa o de responsabilidad penal e independientes al tema del lavado de dinero. Aquí encontramos casos desde enriquecimiento ilícito, peculado electoral, temas vinculados con ejercicios indebidos del servicio público, entre otros, defraudación fiscal, entre otros.